¿Cómo prevenir el coronavirus COVID-19? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón líquido durante y después de preparar la comida cuando tus manos están visiblemente sucias después de toser y estornudar cuando sales del baño si no puedes lavarte inmediatamente usa alcohol en gel si estás enfermo usa barbijo no te toques los ojos, la nariz y la boca usa bañuelos desechables y elimínalos inmediatamente este es un mensaje del Servicio Departamental de Salud Cedes La Paz